Siempre hemos sido bien parranderas y un día nos fuimos a Legionnaire, recientemente nos recordaron de la historia porque no nos acordábamos de cómo pasó todo y nuestra amiga Cristal, DJ Sin Amores, nos recordó de que ella siempre nos estaba diciendo, ustedes tienen que conocer a Iván del acordeón, hay que ver cuándo se conocen y pues cabal un día fuimos a Legionnaire que tenían, estaban tocando Disco Resaca. Fuimos y al final como ya saben que Disco Resaca es bien familiar, el ambiente, al final del concierto invitaron a que estuvieran los que quisieran cantar, ahí fuimos mis hermanas y yo y empezamos a hacer pues freestyle y ahí fue pues donde todo empezó, Iván después del show dijo que quería hablar, conocernos mejor y ahí fue donde nos invitó a su casa y fuimos y pues como lo mismo, el resto es historia. Él sabía que a mí me encantan los oldies, la primera canción que hicimos fue Seasons y pues de ahí entramos. La música siempre ha sido parte de nuestras vidas, en particular pues porque mi mamá cantaba, el papá de ella cantaba también, mi papá toca y el bajo, guitarra, piano, el canta también y pues escuchar la música obviamente es algo que me encanta hacer, ya sea si estoy feliz, triste. Vamos a la jubia, tenemos unos corridos también que queremos hacer porque al igual que somos mitad salvadoreñas por el lado de mi mamá, somos mexicanas por el lado de mi papá, así que crecimos escuchando los trios del norte, los buquis, de todo. Cuando escribimos creo que nos gusta usar nuestras historias personales, pero también pues cosas que son generalmente como pues del amor, obviamente yo me considero súper amorosa, a mí me fascina todo el amor, es probable una de las cosas que más que nada me gusta. Solo queremos seguir haciendo música, queremos conectarnos con nuestra gente aquí en la área de la bahía, todo el mundo. Hemos tenido personas de varios diferentes lugares que nos han apoyado más bien, en especial Japón, que jamás me lo había imaginado, pero son unos de los lugares que nos han apoyado bastante y los records que mandamos para allá siempre se hacen sold out bien rápido. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas senlessimas gracias a la gente que ya nos está apoyando desde el comienzo. Sabemos que cuando empezamos con esto iba a ser como un riesgo porque pues estábamos a una Audi poniéndole cumbia y pues a veces no salen las cosas. Pues mariposas porque nuestra mamá era muy fanática de las mariposas, le gustaba coleccionar cualquier cosa que era de mariposas ya fueran butterfly figurines o arte de mariposas, cosas así. Para nosotros es una manera de integrarla a ella porque ya saben que la memoria de la gente vive por nosotros, así que nosotros decidimos integrarla a ella al decirnos mariposas porque cuando ella falleció consideramos que ella es una mariposa ahora. Y pues del alma porque nosotros cantamos del alma, todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y de todo corazón nos sale del alma, mariposas del alma. Y pues del alma porque nosotros cantamos del alma, todo lo que hacemos con mucho amor y de todo corazón nos sale del alma, todo lo que hacemos con mucho amor y de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Morgias! ¡Suscríbete al canal!